Música Querido yo Querido yo No tengas miedo, prepárate Si, va a ser duro, deja de preocuparte Si, se que son 5 años Si, vas a estudiar y mucho Pero créeme que eres capaz Querido yo, todo es nuevo Querido yo, respira hondo y despacio Querido yo, disfrútalo Trata de compaginar el estudio con la vida social Recuerda que un profesional debe tratar siempre con personas Que esas prácticas nos impacten en el área laboral Querido yo, Silo Azul A veces, tu vida en universitario no es tan ociosa como la de tus amigos Tantas tardes y amanecidas estudiando Algunas veces sientes de que no es lo que esperaba Quizás hasta tú te has decepcionado No te desanimes No te desanimes No te desanimes Porque hoy puedo decirte que merece la pena Merece la pena Merece la pena Estudia No te desanimes No te desanimes Querido yo, no te rindas Querido yo, eres capaz Querido yo, apóyate en tus padres y en lo que tú quieres Cuando te agobies, recurre a tus familiares y amigos, es lo mejor Durante toda tu carrera te van a demostrar lo mucho que te comprenden Los días de mal humor, los ratos de mala cara y de estrés Ellos van a estar incondicionalmente allí todos los años hasta que termine Querido yo, este es tu sitio Este es tu ciclo Querido yo, nada es fácil como tú crees Pero créeme, vas a aprender mucho Querido yo, no te quedes ahí Sigue formándote Sigue formándote Querido yo, no dejes de aprender Nunca dejes de aprender No dejes de aprender No dejes de aprender No dejes de aprender Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.